Pero tu te vas con tus amigos Nooo Cuando los llevaron allá Los mataron medio mal Deben ser porque éramos niños Yo no hablaba con nadie Excepto con mis amigos Que son Luli Tommy Y Selena Y Selena Cada de los niños Crecía A medida que iba creciendo Me iba poniendo más rebelde Seguimos Trabajo A la cuenta Solo Gracias.